Este programa es presentado por Bass Pro Shop Cabelas, las mejores aventuras comienzan aquí, Nitro Performance, Fishing Boats A continuación, en Concaña y Carrete Vas a brincar, mira nomás que lovinón traigo ahí, que bárbaro, que buena lovina Esa trucha anda cerca de los 2 kilos, 1.800, 2 kilos fácil Mira que bonita lovina traes ahí, que bonita lovina Están heladas, heladas, heladas Aire el pedro, cuélgate pero no te columpies Es un curvinón, es una curvinita Ya nomás que buena curvina Están de unos 3 kilos la lovina esta, preciosa la gorda Te amo ¿Qué tal amigos de Concaña y Carrete? En esta ocasión traemos a Astratí un especial con lo mejor de la pesca en Concaña y Carrete Durante el año 2022, reviviremos increíbles pescas con invitados de lujo Entre familia y amigos, desde la pesca de lovina, robalo, hasta truchas y curvinas Viajando a lo largo y ancho de nuestro estado Tamaulipas Hoy presentamos lo mejor del año 2022 de Concaña y Carrete Vamos a dar inicio a este especial en la laguna La Vega Escondida En Tampico, donde tuvimos una interesante pesca Vamos con Pedro Sors Ven chiquitina Ven acá La manera en que las lovinas se defienden aquí en el sistema lagunario Tanto el de Champañán como aquí en la escondida Es metiéndose adentro de las ramas Hay una vegetación submarina que está ahí Y tiene un colchón a lo mejor de 20, 30 centímetros de hierba Y hay un lodo, un fango suave, suelto Entonces se mete entre la hierba Y ahí está Está totalmente mimetizada, escondida Y está esperando a que pase la comida Entonces pasa la comida y sale y ¡pum! la agarra El agua es tan transparente que puede ver muchísimos metros Entonces en donde ve también a lo lejos Lo que puede ser alimento, corre a comerla No me lo va a creer Solo los tan pequeños sabemos que es cierto A veces tiramos Y el agua es tan transparente Que vemos la lovina correr Viendo en el aire el señuelo Y en cuanto cae Lo agarran Lo persiguen Cosas que a lo mejor no se deben de contar Porque usted en su casa está diciendo ¡Aire el pedro! Cuéllate pero no te columpies Bueno, pues es la verdad El piquete está súper activo esta mañana El patrón son los plásticos de Bass Pro Shop Buena también Está bien buena Cómo se defiende Y con la claridad del agua puedo ver yo Cómo están tratando de zafarse el señuelo De meterse entre la pasilla Vas a brincar Ya nomás Qué lovinón traigo ahí Qué bárbaro Qué buena lovina Qué buena lovina Para El estándar de esta laguna Tan aporreada Vean ustedes nada más Cómo se pelea Cómo charolea ahí abajo Vean gorda Y sigue y sigue y sigue peleando Y se entierra en la arena Se entierra en la En el fango Tratando de Protegerse Déjame quitarte toda la lechuga Una lovina de Pues un kilo ochocientos Fácilmente Yes Yes Qué hermosa estás Qué hermosa estás No te va a pasar nada Princesa No te va a pasar nada Ya 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 Si usted Es lo suficientemente viejo Como yo Si se va a identificar Con el Ay madre ¿Se acuerda? Y qué contento Sí, sí, sí Presa Vicente Guerrero En el mes de mayo Y capturada con paletón Pedro Sors lograba Una muy buena lovina De campeonato Qué buena está Qué buena está Ya nomás Qué lovinón Qué lovinón traigo Ja, 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 ja ¿La ven? Cómo brinca Qué hermosura De lovina Qué hermosura De lovina ¿Ven ustedes Nada más La línea Cómo la tiene La caña Totalmente Obligada Ven acá Ven acá Te cambio de lugar Uff Muy despacito Te traigo Consentida Consentida Tranquila Tranquila Gordita No te enojes No te enojes No te enojes Voy a necesitar Pinsas Para no maltratarle Vean esta cosa Tan enorme Que está aquí Vean nada más Ahorita le enseñamos Sí señor Sí señor Sí señor Qué lovinón Tan hermoso Pechucha Pechucha Estás Bueno Hermosísima La lovina Vamos a poner Vamos a poner en el agua Debe pesar unos Tres Seiscientos Por ahí Qué bonita Estás Qué bonita Estás Uy Uy Sí te crees La muy muy Saludos A la muy muy Eh Si te suelto Qué vas a hacer Cosita Andabas Come Come A ver Adiós Adiós Yes Uf Qué emoción Qué emoción Casté en la mera punta De las piedras Me traje el señuelo Despacio De repente Pum Sentía nada más El pum Y pesado Pesado Pum 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 Qué linda Lovina Gracias Gracias Señor En el mes de julio Pedro y su hijo Fernando Sors Emprendían un viaje En busca de robalos En el río Támesí Logrando Muy buenos ejemplares Vamos a verlos Qué buen robalo Traes Fernando Sí Aquí la tengo Por un lado Vas a tener que meterle La red Tú Ahí Trabájalo Ahí Trabájalo Ahí estás bien Qué buen robalo Troleado Aquí en el Tamesí Hay que acercarlo Más Todavía Un par de vueltas Más Eso Viene bien vivo Mira nada más Qué bonito robalo Eso Fer Qué buen robalo Sí señor Sí señor Qué buen robalo Hay un karma Hay un karma Exactamente Se te fue el celular al agua Pero mira Qué buen robalo Sacaste Ahorita te voy a pasar las pinzas Para que le quites el señuelo Un robalito como de dos kilos y piquito Es que sacar un robalo como ese es un lujo Un lujo Bueno como quiera lo vamos a soltar Así que Qué bonito está el robalo Hermoso Déjame 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 Hacerle un close up A él Y estamos en la En las Un poco abajo del rancho Los tomates Aquí nos encontramos Vamos a poner el agua despacito Para que descanse ¿Para una foto? Sí Vamos a ponerlo en el agua despacio Bájalo todo al trompudo Bájalo eso Mira el ojo Cómo lo tiene Cómo te ve Cómo te voltea a ver Ahora sí Suéltalo Despacito Ahí está Pégale en la cabeza Adiós Vean nada más Qué magnificencia Y la cara Del niño Sí señor Sí señor Río Tamesí Qué buen robalo Cuidado con el palo ese Que está ahí Cuidado con el palo Que está ahí Va a querer correr al palo Qué buen robalo Traes El segundo de la mañana Un robalote Un robalote Despacio Eso No lo acerques ya más Aquí trabájalo Qué lindo está el bicho Qué lindo está Despacio Deja la red en el agua Y ahí lo metes Ahí lo canasteas Déjalo que se vaya Si quieres línea Mete la red al agua Qué animalazo Qué bichazo Qué bichazo Muy bien Fernando Muy bien Muy bien Cero y van dos Ya no más Ya no más Qué animal Vean la cara Del otro animal Qué bárbaro Mejor que el otro Este está arriba De tres kilos No manches De fe Ya no más Qué robalo A ver Fer Este es el señuelo Bomber Rojo Miércoles Trece De junio Dos mil veintidós Este bomber Es el siete Y este robalo Hermoso Vean ustedes Qué lindo Está el bicho Vamos a dejarlo ir No Sí Claro Qué lindo Bicho Qué hermosura Muy bien Fernando Muy bien Muy bien Qué susto ¿Verdad? Adiós Vieron cómo se fue Despacito Bien Fer Ya déjame uno En el mes de agosto Pedro Sors Se dirigía a la pesca Tamaulipas Acompañado de su amigo El doctor Héctor Gojón En busca de las preciadas truchas Una tarde de pesca memorable Vamos con ellos Ahí están Órale doctor Sácala Qué tal jala Padrísimo Está muy buena La trucha también Muy buena Muy buena trucha Va para arriba También fíjate La engulló completa Vamos Sí Le están pegando Muy fuerte Le están engullendo Eso la trae en la boca Todavía tienes chance No, no, no Ya salieron las truchas grandes Vamos a ver si el doctor Héctor Gojón Logra una más Ahí viene, bonita trucha también Muy buena trucha También ahí dieron un golpazo también allá atrás Mira qué lindo jala esa Está dando guerra, está dando guerra Qué buena trucha, qué buena trucha Qué buena trucha, tan buena como la otra que saqué Qué buena trucha Mira nomás cómo se defiende y cómo Qué bárbara Qué truchón Qué truchón Qué truchón Esa trucha anda cerca de los 2 kilos 1,800, 2 kilos fácilmente Está bien gorda, bien sana Ya están, esa es una trucha palota ¿Ya se fue? Sí, sí Es la famosa trucha palota que es una trucha ya rendida, grande, bonita Nada más que la diferencia de las truchas, vamos a llamarlo así, que usted pesca en la playa o en las bocanas Son plateadas y estas son verdes porque, como le decía hace rato, este pastito verde café que hay aquí abajo, les contagia ese color a ellas para esconderse y poder emboscar a sus presas, ¿verdad? Y por eso salen de ese color, preciosas, muy, muy bonitas Poco viento esta mañana y un clima agradable en la laguna Buena trucha, buena trucha, eso, déjala que corra, déjala, que trabaje solita, buena truchita, buena, buena trucha Bien, doctor, platícanos un poquito acerca de los muchachos que vienen a estudiar Ahí están las truchas, ahí la traigo Pero la mía no está del tamaño de la tuya, ¡oh! y se me fue Se me fue y volvió a agarrar otra, la de enfrente, ya, se me fue, las dos se me fueron Bueno, ahora sí que cuidado porque como trucha enjabonada, vea que bonita está ¿Ves cómo está verde? Y es por el pasto que está aquí, ¿verdad? Ahora sí, dale los honores Espérate Ahí está Para acá Vienen nadando hacia acá Véanla ustedes, buena truchita, buena truchita, eso, eso, defiéndete, ve nada más que bonita se ve ahí Uf, uf Buen golpe le dio Vamos un pequeño corte, regresamos para presentarla Ay, cálmate, 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 cálmate Bueno, ya salió la mía Aquí está Más o menos del tamaño que han estado saliendo 600 gramos 800 gramos Preciosa Estamos de regreso en el programa ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Salimos tú y yo? ¿Empezamos a salir o qué? Mejor traeme a tu hermana, la mayor Tú estás muy chiquita, me van a cruzar en el ministerio público Bye Bueno El plástico Están pegadas, pegadas, pegadas a la estructura Pegadas a los A las paredes de los tulares En el centro Si hay mucha pasilla También hay algunas Definitivamente no están tan activas como En otras ocasiones Pero es parte de lo que ha sucedido Con el incremento del nivel del agua Fuera de eso Aquí están las lobinas Véngase a Champañán Véngase a Tampico Altamira Visite Tamaulipas Y este es el arreglo Regresamos Vamos Andrín Mira qué bonita lobina traes ahí Qué bonita lobina Es un macabino Pero es que enorme Sí Sandrín Con la buena suerte de principiante Con una captura más Mira el macabino enorme que traes aquí Como tú bien dijiste Cálmate Cálmate Enorme Sí cuenta 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 Es lady fish Lady fish Lady fish Así se llama en inglés Tienes que doblarle la cabeza para que no se mueva Así Sí Un macabino de buen tamaño que abundan también en la laguna de Champañán Ahora tenemos a Fernando Sors enganchado Él está utilizando señuelos de plástico Él está utilizando señuelos de plástico Ok, aquí estamos La lobinita La lobinita La lobinita Número La lobinita Una clásica La la loba La lobinita Muy bien. El Dr. Zapata, ahora con una trucha. ¡Ah, qué truchón! ¡Qué buena trucha, Doc! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno el maldito! Pásame la cámara aquella que está allá, sácala toda. La voy a cambiar a esta que traigo aquí y ya la dejamos allá. ¿Está así? ¡Sí! ¡Ahí está! Esa la vamos a perdonar también. No está muy grande, pero está peñonera. Eso sí. Es que como no les hace daño, no se lo meten. ¿Y con el guango? Sí, con el guango, sí. Va para el agua. Practicando el catch and release. Me gusta para que sea trucha también. ¿Sí? Sí. ¿Está bueno? ¡Qué bien pelea! ¡Qué bien pelea! ¡Qué bien pelea! ¡Está cerrado ahí! ¡Qué lindo! ¡Esta ya viene por acá! Vamos a ver qué tal jala esta Mira nomás Qué bien está jalando Órale Son truchas Son truchas Y están salvajes Es un curvinón Es una curvinita Ya nomás Qué buena curvina Barra de caballos Con chucho No se equivoquen Con chucho Sí, va para atrás Una curvina más Que va de regreso al agua Ahí está Ufale Ahí andan atrás de ella Ven para acá Como ves, la soltamos, ¿no? ¿Verdad? Sí Está muy bien Vamos a soltarla ¿Se sigue estupendo? Sí, señor Va para el agua Sin duda Un día de pesca excelente En el mes de diciembre Ya con clima frío Pedro Sors Regresa en solitario A la presa Vicente Guerrero Y se encuentra Con una muy buena Tarde de pesca Vamos con él Pedro Sors Desde muy temprano Se dirigía A sus puntos favoritos En estas condiciones De clima Más frías Que al día anterior Vamos a ver Cómo se desarrolla Su pesca Ven acá Ven acá Ven acá Chiquita Ven acá Chiquita Esta es una tilapia bruta Grande Vean nada más Qué hermosa Está Grande La tilapia Qué colores Ven qué hermosa Está La vamos a guardar Una tilapia De campeonato El piquete Está muy lento Hay que recoger Muy despacio Prácticamente Con la punta De la vara Es con lo que Recogemos El señuelo El agua Está fría 62 grados Necesitamos Presentar El señuelo Muy lento Para que la Lobina Se anime A comer Vengase Vengase Y señora Ahí viene Otra Lobinita Aquí viene Peleando Más Para arriba Tranquila 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 Te quito Quiere brincar Quieres brincar Quieres brincar Aquí está la lovinita Preciosa Están heladas Están heladas 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 Una lobina Lograda Una vez más Con paletón Verde chatrus En serio Van dos Son dos Y una Tilapia Habrá otra Ahí Van dos Lovinas Y una Tilapia En esta mañana De condiciones Un poco frías Con un cielo Totalmente Cerrado Un cielo La lobina es depositada en el vivero Para ser liberada al final de la jornada de pesca Para al final pesarlas Y ver cuál es el peso acumulado promedio Entre un día y otro Una de las últimas pescas del año de Pedro Sors Fue con su hijo Alejandro También en la presa Vicente Guerrero Ellos lograban cerrar el año Con esta pesca de ejemplares de campeonato ¡Vamos a recordarlos! Alejandro Sors Una vez más en Acción de Pesca Si bien la pesca ha sido un poco espaciada Los ejemplares han sido de buena talla y peso ¡Suscríbete al canal! Ahora es turno de voltear las cámaras Hacia Pedro Sors Esto se llama La Güera Fuera rocanrolera Esta lobina ya de 2 kilos Muy buena la lobina Preciosa Vean el color que tiene Anaranjada está Viene de ahí abajo del río Vean cómo está la boca ¡Qué bonita está! ¡Foto! Vean la caminita Le apruebo Vean lo que es Bueno Pásale agua preciosa Jajaja ¡Yes! ¡Yes! ¡Yas! Vamos a seguirle! ¡Suscríbete al canal! 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 Están dando unos tres kilos la lobina esta ¡Preciosa la gorda! ¡Te amo! Presa Vicente Guerrero ¡Vengan! ¡Sevilla Náutica está abierta! Las cabañas de Oriel también están abiertas todos dando servicio Hacienda Las Palmas también presupuesto que usted quiera las lobinas que usted venga a buscar aquí están en la... Vicente Guerrero Uy, qué bonita estás. Foto. Bueno, vas al agua preciosa. Mira la mancha que tiene en la nariz, en la frente. Eres bailadora de qué tú, güey. ¡Haz pelar, marina, haz pelar! ¡Órale, panzona! ¡Órale, panzona! Ahí se queda pensando como diciendo adiós. Gracias por acompañarnos en este bonito especial de lo mejor del 2022 de Concaña y Carrete. Necesitaremos horas y horas para abarcar demasiada pesca, así que tratamos de llevarte lo más representativo de nuestro 2022, esperando que este 2023 nos sigas acompañando a nuevas aventuras de pesca. ¡Nos vemos la próxima semana! Y recuerda, ¡engancha a tus hijos a la pesca! Este programa fue presentado por Bass Pro Shop Cabelas. Las mejores aventuras comienzan aquí. Nitro Performance. Fishing Boats.